La conferencia de Grace Morales Desde noviembre de 2016, porque es una persona extraordinaria, es profesora titular en la Universidad de Granada. Su labor investigadora se centra fundamentalmente en la literatura hispánica del siglo XX y XXI. Ha publicado diversos artículos sobre autores de teatro, como Roberto Art, Griselda Lombaro, Rodolfo Busilli, José Sanchi Sinisterra. Sus trabajos han aparecido en diferentes libros colectivos y revistas, como Revista de Crítica y Literaria Latinoamericana, Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos. Además, Grace Morales viene desarrollando desde 1997 una intensa labor creativa como dramaturga y como poeta. Ha publicado y estrenado más de una veintena de obras teatrales que se han representado en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha obtenido, entre otros, el premio Márquez de Bradomín, el premio Miguel Romero Esteo, con un lugar estratégico, el SGAE de teatro, con el 12 en 2008, y el premio de teatro en confluencia por la primera noche de los niños pájaro. Como investigadora y creadora ha sido invitada a numerosos encuentros y coloquios en España y en el extracero, e impacten regularmente talleres de escritura teatral. Es cofundadora de la compañía teatral canadina Arrendiendo Teatro, que hasta ahora ha llegado a escena nueve espectáculos a partir de textos suyos y donde en ocasiones ejerce como actriz y ayudarse a la dirección. El título de su conferencia es Familias e Historia Nacional, Pendencias de la Escena Española Actual. Es un placer acogerte aquí y escucharte. Tengo ya muchas ganas de escucharte y del debate que va a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fanny. Me quedo con la comisión. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer, estoy encantada de estar aquí. Cuando Fanny me comentó esta posibilidad de participar en este congreso, en este coloquio, me entusiasmó, entre otras razones, porque me permite, como veníamos diciendo en algún momento, conjugar esas dos vertientes que están en mi día a día, que son la más creativa y la investigadora, la más académica y la más que tiene que ver con el mundo del teatro, que no siempre se llevan bien, a veces se pelean entre ellas, a veces conviven bien, pero forman las dos partes de mí permanentemente. Así que me encanta que hoy estén reconciliadas y puedan convivir dialogantemente la una con la otra. Le quiero agradecer muchísimo a Amlog y a Fanny por toda la organización del coloquio, a la Universidad de la Sorbonne y la Universidad de Gustavefel, que hoy nos acoge, en este espacio tan luminoso, tan verde, tan acogedor, la verdad, tan maravilloso, con esas carritas por ahí, pasando. Y nada, ya digo que estoy felicísima, muy contenta, y siempre es una oportunidad compartir con otros colegas y otras colegas esta tarea de aprender a leer y aprender a mirar desde la lectura. El título de mi conferencia es demasiado ambicioso, como puede verse, ¿no? Familias, Historia Nacional, Tendencias en la escena española actual. No voy a poder hablar de toda la escena española actual, sino que voy a centrarme en algunas obras teatrales, que quizá por afinidad personal o porque he tenido la oportunidad de verlas representadas o de leerlas en profundidad, pues siento que para mí han sido como importantes. Entonces voy a dedicar una parte de la conferencia a dar un poquito un marco o por lo menos señalar algunas obras que para mí han sido importantes dentro de esta dualidad de presentar el marco familiar y unirlo con la idea de la memoria o de la historia nacional o de la posmemoria. Y luego voy a hablar en concreto de una obra mía, por eso digo que voy a conjugar las dos vertientes, voy a hablar de una obra mía que ya comentó un poquito Fanny ayer, que es Trincheras, y ahí pues ya me expondré un poquito más como dramaturga. También vais a ver que voy a hacer bastante referencia al día de ayer, porque en el día de ayer yo iba viendo que mucho de lo que se comentaba estaba ligado a algunas ideas que yo ya traía en mi conferencia, entonces intenté anoche, ya un poco tarde, más de la conferencia, de hecho Fanny para que me la imprimiera muy tarde, pero anoche intenté que hubiera como esa especie de guiños o de puentes a algunas de las conferencias y de las ponencias que habían tenido lugar. Bien, voy a leer, pero leeré, mezclaré, haré un poco de las dos cosas. Hace unos años ya, en diciembre de 2018, tuve la suerte de ser invitada a un seminario, un seminario como este, que tuvo lugar en Roma, que estuvo coordinado por Simone Treca, y que hablaba también de, se titulaba, los escenarios de la post-memoria en el teatro hispánico último. Aquella oportunidad me permitió acercarme, ya también escuchando todas las conferencias, a cómo la crítica literaria ha abordado uno de los ejes de este congreso, del que ya se ha hablado en extenso, de hecho. La existencia de un teatro de la memoria, o de la post-memoria, en la España contemporánea, que se hace todavía más habitual y más visible a partir de los años 2000, aunque viene de una tradición que habrá ver. En una impecable comunicación publicada posteriormente en la revista Orillas, bajo el título Hacer memoria en España, el de eso, mirad, me voy a quitar las gafas, porque estoy en ese momento vital en el que, ahora os veo peor a vosotros, pero veo mejor las palabras que estoy leyendo. Entonces no es por coquetería que me quito las gafas, es que ahora os veo borrosillos, pero veo, sé quiénes sois cada uno, pero si no, estoy todo el rato así como diciendo, ¿a qué distancia me pongo para poder...? Y así lo leo mucho mejor. En esa comunicación de Wilfred Floek, él hizo un minucioso recorrido por la presencia de esa cuestión del teatro de la memoria, se titulaba Hacer memoria en España, el desarrollo del teatro de la memoria desde los años de la transición hasta la actualidad, hacía un minucioso recorrido por la presencia de esta cuestión en el teatro español y se detenía especialmente en el llamado teatro de la posmemoria o teatro de los nietos, conceptos que ya salieron también ayer. En este trabajo, él inscribe mi obra teatral en dicha generación. Dice en este artículo, pero la mayor parte del teatro de la memoria pertenece a la generación de los nietos, es decir, de los autores nacidos a finales de los años 50 y más tarde, como Juan Copete, de 1961, José Ramón Fernández Domínguez, de 1962, a tu hora de las manos, de quien habló ayer Fernando, Mariano Llorente, de 1965, también he molado de él, Juan Mayorga, de 1965, creo que no hay ninguna comunicación sobre Juan Mayorga, es muy raro eso, Yolanda Pallín, también nacida en el 65, Laira Ripoll, nacida en 1967, Isier Pascual, en 1967, y Gracia Morales, en 1973. Hay un saltito ahí de seis años, pero yo creo que él quería meterme en ese momento. Forman la generación del boom del teatro de la posmemoria. Al hilo de la temática de este congreso nuestro de ahora, me resulta muy interesante que para hacer mención de esta generación se hable de nietos, ya que ahí se está escribiendo, de hecho, el segundo eje sobre el que venimos hablando, el de la familia. Los autores y autoras que estamos haciendo un teatro de la memoria en España no somos solo ciudadanos y ciudadanas, o creadores y creadoras, o intelectuales, comprometidos con la historia de nuestro país, somos además los nietos. Es decir, de forma directa o indirecta, se produce un vínculo personal y familiar con las obras que producimos, resulten estas más o menos documentales, más o menos llevadas al campo de la ficción. Según creo, esta dramaturgia, en muchos casos, nace de la necesidad, no solo de no olvidar nuestro pasado, cuestión sobre la que se ha incidido mucho entendiendo el teatro como una forma de testimonio, pero también creo que no solamente es no olvidar, sino sobre todo entender y asumir esa compleja y silenciada herencia de unos hechos traumáticos que no hemos vivido, pero de alguna manera hemos sufrido las consecuencias de esa herencia. Dicho de otro modo, buena parte de las obras que citaré de esa generación de los nietos buscan recomponer una historia que ha llegado hasta el presente de forma fragmentaria, dispersa o incluso falseada en muchas ocasiones. A partir de estas premisas previas, me propongo destacar una serie de nociones básicas, he elegido tres, que se hayan presentes en buen número de las obras teatrales o memoriales en lo que llevamos de siglo. Por una parte, me quiero centrar, si somos los nietos, me quiero centrar en la presencia de los abuelos y las abuelas en este teatro. Si somos los nietos, tiene cierta lógica que se evidencie esa relación de deuda, de homenaje, de pregunta o de reproche hacia esos padres de nuestros padres, a los que pudimos conocer o no, pero incluso no habiéndolos conocido en vida, nos siguen intrigando, nos siguen generando esa necesidad de indagación. Efectivamente, encuentro esta figura de forma explícita, por ejemplo, en uno de los primeros textos del siglo XX, sustentados sobre esta temática de la posmemoria, Perla Chess, de Itziar Pascual, que creo que citas que creo que fue instituado en los que incitó al comienzo de, en esa especie de resumen, que no existe, y que era ya tan clarificado, ayer por la mañana. Perla Chess, que se estrena en diciembre de 2002, de Itziar Pascual. En ella, Cundo y Carlota, son dos hermanos que visitan el cementerio de Perla Chess en París, buscando la tumba de su abuelo Secundino Pérez, exiliado republicano, enterrado allí, y lo hacen como una forma de homenaje, pero también, sobre todo para Cundo, el personaje masculino, sobre todo para él, como una posibilidad de conocerse a sí mismo, de entenderse mejor a sí mismo. Otro personaje que aparece, le aconsejará a Cundo, uno de los muertos, con los que no dialogan, porque no llegan a escucharles, pero están allí como influyendo en ellos, otro de esos muertos le dice a Cundo, la que quizás sea la conclusión principal del texto, le dice, tu abuelo tuvo su tiempo, su libertad y su deseo, no vivas la herencia, como una culpa pendiente. Ya veremos que esta idea de la culpa es muy decisiva. Nuevamente encontramos esta interrelación entre abuelo y nieto en la obra Ya tendré de José Ramón Fernández, publicada en 2017. Es precisamente el nieto quien acompaña al protagonista, a Pepe, en su viaje de nuevo hacia París, donde va a ser homenajeado. En este trayecto, el abuelo conseguirá cumplir casi por azar con una deuda pendiente de varias décadas. Llevar información sobre la muerte de un compañero a la que era su novia. Él tiene un compañero, en Mauthausen, donde muere este compañero, que antes de morir le pide que vaya a encontrar a su novia y a notificarle lo que le ha pasado. Y sin embargo, el personaje protagonista, Pepe, no se atreve. Va de hecho hasta el pueblo, pero en el último momento se queda delante de la puerta de la casa y no se atreve a contarle a la novia que su novio ha sido ajusticiado allí y que él, en cambio, sigue vivo. Hay la culpa del superviviente. Él lleva una culpa de él haber sobrevivido frente a los que no. Y casi por azar, en ese viaje hacia Francia, va a encontrarse con la nieta, de nuevo una nieta, de aquella novia de su amigo. Hoy, que también esa joven novia lleva ya tiempo muerta, va a ser precisamente su nieta, la que heredó la caja de sus recuerdos, la que llegue a recibir este relato y a quien pueda pedir perdón, Pepe, por no haber sido capaz de cumplir el encargo que le hizo su amigo. De este modo, serán dos nietos, el del propio Pepe, dicen, y la novia de su amigo Claude, se llama Claire, la nieta, la nieta de la novia, quienes conseguirán entender y aceptar de un modo más profundo el dolor, la culpa, el arrepentimiento de sus mayores. Le dice Pepe, en una frase casi final del texto, he salvado la historia de mi amigo dejándola en vuestros oídos, en los oídos de los nietos. También en los Gondra, de la que se va a hablar, si no me equivoco, esta mañana, de Borja Ortiz de Gondra, se sucede en varias generaciones, padres, hijos, tíos, abuelos, bisabuelos, nietos, bisnietos, componen un complejo árbol genealógico en esta trilogía. Pero es significativa, me parece, la interrelación entre nietos y abuelos, o nietos y tíos, abuelos, pero de nuevo ese salto generacional. Por ejemplo, me parece importante que al final de Los otros Gondra sea Edurne, la hija de Ainhoa, la encargada de esparcir la ceniza de su tía, abuela, Natalia, y sea ya también Edurne, la persona a la que Borja decide dejar las 28 cartas que su abuela escribió amenazando de muerte a su tía. Si habéis leído la obra lo recompondréis. Pero de nuevo se establece una relación con Edurne, que es una de las últimas Gondra y es nieta de Natalia, de la madre de Borja. Por su parte, al final de Los últimos Gondra, nuevamente Edurne intenta construir una reconciliación abrazando a Blanca, a su tía, a la que le dice lo siento, siento lo que pintó mi ama, mi madre, aquí, las amenazas que envió mi mamá, mi abuela, a tu ex marido, todo aquel sufrimiento que no sirvió para nada. Ella de nuevo, la nieta, siente lo que ha hecho su madre, siente lo que ha hecho también su abuela. Y ella se convierte en una voz que es capaz de decir lo siento y le dice no te lo van a decir las demás, te lo puedo decir yo. De nuevo aquí, es en esta segunda generación la que tiene una mayor capacidad para entender, perdonar y tratar de superar ese pasado conflictivo. Un último ejemplo, por ejemplo, de muy reciente publicación podría ser Mao Zedong, La voz de mi abuelo, se publicó en marzo de este mismo año, no he visto el montaje ni tampoco tengo el texto todavía, escrita por Pilar Almanza a partir del testimonio real de Manuel Díaz, abuelo de la actriz Isma González, que es quien lleva escena este nuevo. A lo largo del día de ayer pude registrar además otra obra donde también aparecen abuelos o abuelas que no había previsto yo antes de ser menos. La escena final de la trilogía de la juventud de la que nos habló Fernando, en la que Olmo, de la última pieza de la trilogía de 24-7, nos habla de cómo su abuelo Juan, que era el joven de las manos, le cuenta, él le cuenta Olmo a Juan lo que le pasa con más sinceridad, con más confianza de la que tienen sus padres y cómo cuando Juan se pierde porque tiene Alzheimer es precisamente Olmo, su nieta, quien lo encuentra y lo devuelve a casa. Y es el último texto de la trilogía, es ese monólogo de Olmo, del nieto de Juan. O sea, de nuevo esa presencia tan poderosa de los nietos. También en el texto trabajado por Emilie, Solo son mujeres, se terminaba con ese quinto monólogo de la nieta, en donde el bosque se espesa de la isla Ripoll y Mariano Llorente, es esa caja de la abuela la que provoca el surgimiento de la necesidad de descubrir la verdad. Así como también a la abuela pertenecía el piano que da pie a la armonía del silencio de Lola Blas. Creo que, a lo mejor se me ha escapado alguno, también recuerdo que decíais que Laila Ripoll hablaba mucho de que solía tener como mucho la presencia de su abuela, en fin. También creo que Laura nos habló de ese proyecto Ancestras, donde también se recuperaba la figura de las abuelas. Bien, como vemos, existe una profunda relación de complicidad entre abuelos y nietos o abuelas y nietas. La generación siguiente, en cambio, la de los hijos, puede estar también presente en muchas de las obras de la posmemoria, pero en ellos las heridas dejan una huella normalmente más dolorosa. Se da una mayor dificultad para perdonar, para aceptar, para entender, como si la comunicación entre padre o hijo estuviera más obstaculizada que entre nietos y abuelos. Lo vamos a ver esto ahora, cuando, en algún ejemplo más, donde ahora también son padres y madres e hijos e hijas, ¿no? la primera generación. De este modo, el abuelo o la abuela parecen convertirse en una figura cargada de un alto simbolismo. Tanto es así que incluso en una obra donde a priori no se trata el tema de la memoria, como es Inquilino, Numancia 9, segundo A, de Paco Gámez, una obra del 2019, también se produce en un momento casual esta aparición del abuelo republicano muerto, ese miliciano, el abuelo Pepe, que le dice a su nieto hay un túnel entre tú y yo. Me gusta mucho esta figura del túnel, ¿no? Hay un túnel entre tú y yo. Y también le ayuda a luchar y a rebelarse con las siguientes palabras. La rebelión de este personaje nace precisamente de este encuentro fantasma con el abuelo, ¿no? Por las calles de Madrid. Le dice el abuelo Pepe a Paco, a su nieto, no pasarán, acuérdate de mí, ahora os toca a vosotros, o están tumbando uno a uno, acuérdate de mí. Bien, una segunda cuestión que quisiera destacar, pues también me parece muy presente en este tipo de obras que venimos citando, es la existencia de los secretos, como ya también se ha comentado, ¿no? Se trata casi siempre de alguna información sobre el pasado que estaba oculta y la obra se va encargando de desvelar hasta donde puede, ¿no? Esa vivencia normalmente ha sido silenciada en el entorno personal y familiar casi siempre por vergüenza, por dolor o por un profundo sentimiento de culpa, ¿no? Esto es interesante porque mientras que en las obras de teatro histórico de otras nacionalidades, me parece, el culpable es otro, el culpable es el nazi, el torturador, el militar o el paramilitar, en la mayor parte de los textos españoles que estoy citando no existe esa separación clara, de tal modo que víctima y victimarios están mucho más cerca, comparten en ocasiones el mismo techo, son de la misma familia, como ocurre, por ejemplo, en Longondra o como vimos ayer, por ejemplo, en el teatro de Laila Ripolle, en esa lectura de la trilogía de la memoria, en la ponencia de Adelín. Y a veces, víctima y victimario puede llegar a escribirse en la misma persona, la misma persona vive con esa dualidad interna, el sentirse inocente y o culpable dependiendo del enfoque desde el que se juzgue sus propios actos. Esto quizá pueda estar relacionado en cierto modo con nuestra compleja historia nacional, al haber vivido una guerra civil donde la presencia de dos bandos dividió a familias, vecinos, gente cercana que hasta entonces ha vivido pacíficamente hasta el golpe de Estado franquista y al que siguió, como sabemos, una posterior y larga y brutal represión que siguió generando divisiones, sospechas, traiciones y miedos dentro del país. En ese marco se puede volver muy problemática la división entre un nosotros y los otros o entre los compañeros y los enemigos. Diríamos que hay como un espacio difuso a veces en esta dicotomía. No siempre, en algunos casos sí que hay claramente el otro o el enemigo, pero también es muy interesante que hay piezas en las que el propio personaje tiene sus rencores y sus culpas, conlleva esta dualidad. Esa latencia de la culpa se halla muy presente por ejemplo en una obra como el Tragaluz inaugural de este Teatro de la Primoria sobre la que nos habló ayer Erwan donde ya se daba esa violencia, ese uso de la violencia en el ámbito familiar, pero una violencia que no era una violencia planificada, es real, pero no es una violencia que viene planificada desde fuera, como un ataque del otro. Por una parte está la violencia de Vicente, del hijo mayor que en esa voluntad de supervivencia como contaba ayer Erwan, se lleva la comida y se monta en el tren y es una forma de violencia hacia el resto de la familia, condena de alguna manera a muerte a Elvirita, pero también la violencia está en el asesinato final del padre demente, de ese padre que está ya en un estado de demencia sobre el hijo. O también está en el caso de otra obra que también se ha citado Hay Carmela de José Sánchez y Misterra en el que el propio Paulino lleva consigo esa culpa de no haber sido capaz de impedir el fusilamiento de Carmela. Es decir, él se siente víctima pero también responsable y está en esa especie de conflicto interior. En el corpus de obras que estoy manejando más reciente la conciencia de haber fallado por cobardía, por egoísmo, por traición permanece presente y dificulta o impide que las siguientes generaciones de hijos o de nietos y de hijas y de nietas sean capaces de recuperar esa memoria sin cicatrices, sin vacíos, sin silencios. Una memoria que está llena de vacíos, de silencios, de cicatrices. Este descubrimiento de lo oculto, de lo desconocido está en la base por ejemplo de una obra que creo que no se ha citado hasta ahora como La geometría del trigo publicada en 2018 de la autora Alberto Conejero. Aquí la relación fundamental se da entre Joan y su padre recién fallecido. En este caso sí que es una relación padre-hijo. Ese padre, Antonio, al que nunca llegó a conocer. No lo llegó a conocer porque la madre de Joan, estando embarazada, descubre la homosexualidad de su esposo, de Antonio, y se separa de él negando entonces la posibilidad de que se encuentren padre e hijo. Es cuando muere Antonio, cuando Joan viaja al pueblo del padre para reencontrar esa memoria, para reencontrar esa historia que él desconocía totalmente. Es significativo me parece como anécdota que el hecho de que Joan esté a punto de ser padre también, con lo cual ya hay apuntado un futuro nieto que está latiendo en el vientre de la esposa de Joan. La culpa, el dolor, el silencio han estado siempre latentes en la vivencia de estos personajes. Así le dice Samuel, el que ha sido pareja de Antonio durante 32 años, a Joan cuando finalmente lo conoce en el entierro. Tiene un diálogo y le dice lo siguiente Samuel, me parece muy muy pertinente dentro del marco que estoy utilizando. Le dice, ni un solo día desde aquella noche en que llegó a mi casa dejó de preguntarse cómo serías, cómo sería ese hijo. Porque él le dice, nunca preguntaba por mí, nunca se preocupó por mí y dice, ni un solo día desde aquella noche en que llegó a mi casa dejó de preguntarse cómo serías. Y me sentí miserable, me he sentido miserable, Joan, si eso es lo que quieres oír. He jodido, sabes hacer daño, hacer ese daño sin quererlo. Claro que lo he pensado, claro que he sentido esa amargura toda mi vida. Pensar que nuestro amor había nacido del daño. Otra obra donde las relaciones se dan en este caso entre la siguiente generación, entre padres e hijos, madres e hijas en este caso más y la culturación se escribe en ese ámbito familiar es la obra Lucía de Eva Redondo. una obra escrita en el marco de un proyecto llamado Cicatrizar, un proyecto que estuvo sostenido por el nuevo Teatro Fronterizo y en el que se produce la escritura también de Trincheras, de la obra de la que voy a hablar de Trincheras. Por eso también conozco esta obra Lucía que se publicó en primer acto, la publicó Eva Redondo en primer acto. En este caso la temática de fondo es la de los niños robados. Rebeca descubre en una sesión de espiritismo que se trata de una niña robada. Sus padres la compraron en un hospital a través de las gestiones de una monja Sor Teresa María Martín de los Ríos. Es con esta monja la que aparece en una sesión de espiritismo y la que le hace saber que su madre la que ella entiende como su madre no es su madre biológica. Dice Rebeca Lucía la dualidad están los nombres también hablamos de la significación de los nombres. Ella la madre la madre que la robó le ha puesto Rebeca pero su madre biológica la hubiera de Lucía. Entonces está esa dualidad. Y dice Rebeca mamá digo esta palabra y la mente se tiñe de un color neutro mamá es silencio una palabra sin cabeza. Lo mismo me pasa con los recuerdos desde que se me apareció aquella monja hay tachaduras en mi memoria y me enfado porque quiero pasar limpio mi pasado pero no puedo a cuenta de los huecos. ¿Ves como esa segunda generación está enfadada dolida se siente traicionada en cambio la de los nietos está en otro lugar diríamos como que el paso del tiempo les permite verlo desde una óptica más recogida.